Hola que tal amigos, nos encontramos en el lateral derecho y vamos a ver como se vive el partido desde el lateral derecho con toda esta gente que siempre esta bien animada y bien prendida Y por aca ya andan diciendo que si quien falta de pólvora Un saludo para todas las familias que se dan cita aquí en el estadio Emilio Ibarra Armada ¿Uno comer cacavantes? Oye la caña donde esta? Ahorita viene Pero ya se comieron varios pisos todavía no No todavía no Si Ah como que mantiene la linea Un saludo para todos ustedes ánimo Y pues por allá Nuestros amigos de la pantalla jugando con los niños Un saludo para todos ustedes